3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío historia de la cábala el círculo cerrado el objetivo de la cábala está desvirtuado por una cantidad de conceptos erróneos un malentendido popular sobre esta filosofía es que su estudio está destinado a transformar a una persona en un psíquico o quizás un clarividente capaz de habilidades milagrosas sin embargo esto es un gran error el propósito último del estudio de la cábala es la perfección del ser humano es decir convertir a este ser en un individuo mejor más expandido más trascendente más en sintonía con la esencia y las raíces del alma esto es lo que la cábala tiene para ofrecer a aquellos que realmente desean profundizar en su estudio y práctica el motivo del viaje auténtico del cabalístico es el de cerrar el círculo y regresar en última instancia al mundo del aquí y ahora el huerto místico el talmud habla de cuatro sabios que entraron en el huerto místico y experimentaron una experiencia trascendental ellos fueron ben azay quien miró y murió y murió ben zoma él miró fijamente y se volvió loco el liceo ben abuyao a cher miró y se transformó en hereje y por último el rabino akiba quien entró y salió en paz el huerto representa los reinos espirituales superiores el rabino akiba fue el único sabio entre estos cuatro grandes maestros que pudo entrar y salir del huerto místico sin mostrar cicatrices siendo un hombre de gran estatura espiritual un maestro verdadero y bien equilibrado se dio cuenta de que el objetivo no es identificarse con la luz y así pudo regresar no físicamente deteriorado como lo hizo ben azay o mentalmente dañado como lo hizo ben zoma tampoco su ingreso al huerto místico fue para sentir liberación personal o éxtasis sino más bien para ir y regresar a este mundo con la sabiduría adecuada para servir en el aquí y ahora él por todo esto que el viaje consiste en cerrar el círculo en los comportamientos de la vida cotidiana el núcleo de la cábala significativamente el núcleo de toda la cábala es la meta y el objetivo es distinto de atraer la luz infinita desde lo abstracto y anclar la santidad en la realidad del día a día los primeros cabalistas eran conocidos como hombres de trabajo sus esfuerzos no eran de tipo físico sino que trabajaron durante toda su vida para mejorarse y elevar su nivel de conciencia hasta el punto de una percepción espiritual de la realidad con la llegada de baal sentó esta noción adquirió un significado nuevo y fresco con sus enseñanzas el camino se volvió muy claro en cuanto a cómo se podría lograr este refinamiento cómo comprender la cábala según dicen los investigadores del misticismo judío punto conocer la cábala es vivir la cábala la cábala se identifica con el proverbial árbol de la vida es un estudio de la vida y la vida no se puede estudiar a través de un libro de texto sino a través de la vida misma el estudio de la cábala es efectivo sólo a través de la practicidad de sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana si es estudiada como un tema de libro de texto es como alguien que estudia el amor pero nunca lo experimenta por sí mismo si chabunem un célebre maestro jasídico opinó una vez sobre un conocido cabalista que no tenía ningún conocimiento de la cábala explicó que si bien es cierto que estaba versado en literatura cabalística no tenía una comprensión real para justificar su opinión ofreció la siguiente metáfora digamos por ejemplo que una persona quiere familiarizarse con roma se compra un mapa y una guía de la ciudad y los estudia para conocer todos los detalles y caminos de la ciudad sin embargo esta actitud explica por sí misma que si nunca visita la ciudad de forma real nunca sabrá cómo es realmente roma el latido del corazón y el pulso de cualquier ciudad sólo se pueden conocer al experimentarlo de la misma forma para comprender plenamente la cábala la persona la debe vivir y no como el supuesto cabalista del cuento de bunem queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar